A mi izquierda tengo el S24 FE y a la derecha tengo el Honor 200. Vamos a hacer las pruebas, no te voy a decir cuál es cuál, hasta el final. Tú vas a ser el jurado y abajo en los comentarios puedes decir cuál fue el que te gustó más. Vamos con eso. Ok, comenzamos con las pruebas. Esta es la cámara selfie, estoy grabando en 4K en ambos equipos. Dime a ver qué piensas, ¿te gusta? ¿no te gusta? ¿vas por el A? ¿vas por el B? Y vamos a hacer la prueba. Estoy caminando en este momento, ustedes me pueden decir a ver qué tal. Si los movimientos se sienten bruscos, aquí estoy grabando en 4K, allá está el sol. Ustedes me dirán a ver cuál se quema más, lo puedes dejar en los comentarios. ¿Cuál trabaja mejor en los contraluz, el A o el B? Y ahora la prueba que vamos a hacer es la de audio. Ustedes díganme cómo me escuchan. En este momento vamos a pasar el audio para la... Hola, hola, probando un 2-3. Hola, probando un 2-3. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. 4, 3, 2, 1. Probando un 2-3. Por la derecha, por la izquierda. Y ahora vamos con el B. Hola, hola, hola. Probando un 2-3. Hola, hola, hola. ¿Qué tal se escucha? Este es el audio del equipo Green. Tú me dirás cómo se escucha, cómo ves el audio, te gusta o no te gusta. Otra prueba que voy a hacer es enfocar de cerca. Vamos a ver cómo se comporta, en este caso, el equipo A. Aquí lo podemos ver de cerca. Voy a darle a enfocar. Y ahora el equipo B. Vamos a acercarlo. Ustedes pueden ver qué tal enfoca cada uno. Vamos a usar el zoom para llegar a la punta de este edificio. Bueno, comenzamos haciendo zoom. 2X, 3X, hasta 10X. Aquí estoy con el equipo A, hasta 10X. Y ahora vamos a hacer la misma prueba con el equipo B. 2X, 3X, 5X, 7X. 2X, 12X de zoom. 12X de zoom. Ustedes me dirán, ¿qué les parece? ¿Cuál graba mejor? ¿El A o el B? Y volvemos al gran angular. Aquí estoy con ambos equipos en gran angular. Aquí pueden ver la estabilidad. Me estoy moviendo. Pueden decir, ¿qué les parece mejor? ¿Cuál controla mejor la estabilidad? ¿El A o el B? Estoy probando, probando por acá. Voy caminando. Ahora vamos a probar el efecto bouquet que se encarga de desenfocar el fondo. En este caso vamos primero con el equipo A. Dígame qué tal, cómo se ve. Se desenfoca bien. Y con el efecto bouquet ustedes pueden ver qué tal desenfoca el fondo. Siempre enfocando a la persona que es la que está hablando principalmente. Y ahora vamos con el equipo B. Dígame qué tal, qué les parece. Cómo desenfoca el fondo. El efecto bouquet lo que hace es desenfocar el fondo para que parezca un video un poco más profesional. Cómo si estés usando unos lentes profesionales. Entonces, ¿qué te parece? ¿El video del A o el video del B? ¿Cuál te gusta más? Déjalo en los comentarios para ver por cuál votas. Ahora vamos a hacer la prueba de cámara lenta. Este es el A y este es el B. Vamos a hablar de las características de las cámaras. En el Honor 200 tenemos una cámara principal de retratos de 50 megapíxeles. Una cámara telephoto de 50 megapíxeles. Y una cámara macro ultra gran angular de 12 megapíxeles. Y puede grabar el video hasta 4K a 30 frames por segundo. Y a nivel de procesador tiene el Snapdragon 7 generación 3. En el caso del S24 Ultra tenemos una cámara gran angular de 12 megapíxeles. Otra cámara de 50 megapíxeles. Y una tercera cámara de 8 megapíxeles. Que sería la cámara telephoto con 3x de zoom. Como lo prometí desde deuda, llegó el momento de decirte cuál es cuál. El equipo A siempre fue el Honor 200. Y el equipo B es el S24 FE de Samsung. ¿También pensaba lo mismo? Déjamelo en los comentarios. Si tienes algún comentario, algún preferido, lo puedes dejar acá abajo en los comentarios. Y en caso de alguna duda, déjalo aquí abajo que es lo más seguro que yo te lo responda. Si te gustó esta comparación, recuerda suscribirte al canal para hacer más videos como estos. Nos vemos extremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!